mis amigos y amigas muy pero muy buen día a todos feliz lunes de rebajas aquí en Ross ya ando aquí en la sección de clearance esta semana se va a rebajar todo lo que viene siendo ropa de mujer todo el centro de la tienda al departamento de señoritas el departamento de señoras se rebajarán los accesorios que viene incluyendo bolsas cepillos cosas para el cabello todo eso y creo que ya va a ser todo así que básicamente todo lo de mujer los zapatos no ok vamos a empezar ahorita aquí con esto en extra pequeño de 5.49 es una blusita Calvin se acuerdan que éstas habían rebajado la vez pasada 12 dólares por esa original era de 20 en extra pequeño este es de 3.49 este es el top para un traje de baño en extra pequeño de 6 dólares y aquí tienen este que viene saliendo en 5.50 original de la de 8 la marca creo que es ésta está aquí una blusita otra blusita de 6.50 original esta no salía en 13 así que medio precio todas estas chamarritas rebajaron pero están medio raritas vean cómo es estas son de 9 dólares original eran de 13 ese es el look mis amigas como desgastadón viejito así modern attraction en 8.50 colombia de 28 dólares original era de 40 es windbreaker nos vamos a pasar unas cuantas este está bonito 8.50 por él y aquí tienen más windbreakers de 28 dólares en extra pequeñito mis amigas en mediano ya saben esta es una Calvin de 12 dólares original era de 17 mucha ropita que no es marca reconocida aquí tienen esta quiero decir que es náutica de 10 dólares con su cuello un poquito está como deslavadita esta es de la marca Calvin sin manguita original era de 20 la tienen por solamente 12 toda mal puesta en el gancho verdad de la marca en Klein en 13 dólares original lo tienen en solamente 9 dólares de repente mis amigas una que otra si trabajó a 49 centavos vean este 6.50 pero claro se tiene que buscar 7 dólares por esta pechilla y ver esta está bonita me gusta el moñito que tiene aquí de 9 dólares original era de 12 cambia el tamaño mediano y bien aquí tienen la que es esta que estaba original como en 30 dólares ya va en 13 dólares ya está en precio regular este es de 10 dólares original era de 15 adrián vitidini en 6.50 este es de 10 dólares solamente es como un suetercito pero ligerito muchísisísima blusa mis amigas sorprendidas estábamos de que estaba rebajando todo esta es de 6.50 en 5.50 7.50 todas estas chamarritas de la marca Vecini rebajaron de 18 a solamente 13 dólares y son etiqueta rosa anaranjada así que recuerden que esas son para petite para mujer más pequeña ok yo ya he tratado de meterme a esas y hay veces que no quepo esta es de 11 dólares Tommy Hilfiger en original 16 pero también parece que es petite trajes de baño de 13 dólares originales era de 18 es marca Harley suetercito de la marca bebé este estaba en 15 lo tienen por solamente 10 en tamaño medianito notations en 6.50 esta es en manguita y larguita true religion en 6 en tamaño pequeño rebajaron algunos saquitos que se me hicieron muy pero muy bonitos este es un navy blue era de 25 original lo tienen por solamente 15 pero vean me encantó el corte está larguito y luego aquí tienen otro en negro que era original de 18 lo rebajaron a 13 marca Soho tiene cierre ahí su botoncito también quedaría larguito y tienen este otro que estaba en 19 lo tienen por solamente 13 precio original de él era de 60 dolaritos pero vean que color tan bonito es casi idéntico al negro este es de la marca Michael Kors original 25 las tienen ya por solamente 10 dolaritos tiene este nudito ahí ese torcidito y creo que aquí hay otro saquito de la marca philosophy en navy blue igual 15 dólares lo tenían por 25 así que ya es buena rebajadita lo que le están dando uno de descuento igual mis amigas en pantalones rebajaron un puño vean nada más cómodo ya no está ni siquiera se puede mirar el gusto aquí están estos que eran de 18 los tienen solamente 13 vamos a buscar los de marca ok hay muchísimo así como para vestir para la oficina este es 89th Madison estaban en 13 los tienen por 9 de jeans en color rojo por solamente 12 dolaritos creo que esta es faldita de 6.50 y la marca es esa Double Take Leggings de la marca bebé 6.50 por ellos estos original eran de 9 dólares este es como de piel sintética en 9 dolaritos Chauvin en azulito este sale en 13 dolaritos como les digo todo esto es tamaño mediano o tamaño 10 de Retrology en 10 dolaritos o no son 9 dólares es así como les digo mucho pero mucho a pantaloncito como para la oficina esta es de la marca Lee de 9 dólares otra faldita en tamaño digo en 7.50 Anne Klein original era de 20 lo tienen por 14 vean este es sueltecito les di una repasadita y no veo muchísimo que sea de marca o marca reconocida pero si tienen mucho pantaloncito mis amigas Yours is Monday parece que es la marca lo tienen 7.50 Bassini 8.50 y este es tamaño 4 Petit otro de la marca Bassini donde está el precio sale en 7.50 este es tamaño 14 pero es amplio de la parte de abajo a ver aquí hay uno pero es tamaño grande 14W que viene siendo 1X este sale en 8.50 ay que bien pusieron la etiqueta vean nada más para que vean es que andan a la carrera aquí mis amigas tratando de sacar los markdowns este sale en 10 dolaritos 14W que viene siendo 1X también ok lo prometido es deuda les dije que íbamos a mirar ropa de hombre así que vamos para que lado ok o más bien que es lo que tienen en la sección de los hombres este es de 14 dólares y de la marca Anne Klein en tamaño 14 ok ahora sí a lo que venimos ya saben en los zapatos de hombre vean tienen los que les enseñe en el video de ayer pero aquí los tienen en tamaño de hombre estos son de 40 dólares y son dijimos que eran Converse ¿verdad? sí son Converse secas de 38 dólares estos son tamaño 9 estos son de 20 dólares se me figuran como Perry Ellis pero no la marca es Bath chanclitas de la marca náutica y la verdad no tiene ni siquiera el precio mis amigas y amigos casi siempre digo amigas ¿verdad? se me pasa 30 dólares por estos de la marca Reebok que vienen siendo así Tommy Hilfiger de 25 en 8 y medio en color verde olivo estos van a ser náuticas de 7.50 por 20 dólares ya rebajados aquí tienen Nikes de 55 vean tienen rosadito así y aquí los tienen en tamaño más pequeño otros Tommy Hilfiger de 37 dólares son así y aquí tienen náutica en negro de 20 dólares en 9 y medio no tienen mucho mucho que digamos pero recuerden esto es de 50 dólares acabo de pasar el fin de semana y son marca North Face esos acabo de pasar el fin de semana y por eso es que están tan bajos en mercancía ahorita a ver otros diferentes de 35 y son adidas en tamañito mis amigas dice 8 y medio otros de los Converse y en este color muy fosforescente salen en el mismo precio por 25 dólares en 10 y medio Ralph Laurence en ropa de hombre camisas para vestir tamaño mediano esta sale en 13 dólares la botín en 14 dolaritos y aquí tienen estas y aquí tienen estas de Geo Collection solamente 13 dólares es así Cactus Man solamente 15 Crab Flow de 13 esta es así la manda así de la marca Calvin 22 dólares por esta y como les digo es mediano mis amigas parezco toca disco aquí 13 dólares de la marca Chaps botón todo al frente DKNY de 20 dólares es así su manguita así Jones of New York en 15 esta está muy bonita Calvin de solamente 22 dolaritos Isod en 15 otra Isod de 9 dólares super barata y si si es Isod en Cachuchas mis amigas ya saben siempre lo que hay esta es de la marca Colombia de 15 dolaritos siempre traen Puma Colombia esta sale en 7 creo que Hurley esta con Estados Unidos en 9 dólares Adidas nada más que son un poco manchadita esta sale en 6.50 otra Adidas en blanco y creo que esta va a estar descontada salen 9 dolaritos mis amigos creo que les voy a tener que hacer un video en una tienda que esté bien surtidita de cosas de hombre esta la miro muy tristona busqué ropa y no encontré nada bonito 8 dólares por estos así que creo que voy a tener que encontrarles algún lugarcito bien surtidito y entonces si les hacemos un buen video 8 dólares de la marca New Balance y estos Adidas largos salen en 5 Pumas de estos calcetines todo el tiempo hay aquí estos son de 6 dólares Tommy Hope Figures de 12 dólares y son 6 pares a ver estos marca Reebok en 8 dólares y son 6 pares también a ver unos bonitos que puede ser bonito en calcetines de hombre marcaero de 9 dólares y parece que son 8 bastantitos Nike de 13 dólares y si son de hombre tienen bastantes de estos son 6 pares por 13 está muy bien el precio a ver otros Tommy's que salen en 12 y estos parece que son 6 de la marca Calvin tienen 3 pares en este paquete y salen en 9 dólares me gustan Ralph Lauren que son 6 pares por 12 dólares y tenemos otros de Ralph Lauren salen en 9 y son 3 pares alguien dejó aquí el carrito ya lleno de zapatos y se arrepintieron de llevárselos llevan estos zapatos que son muy pero muy buena marca lo que he escuchado son buenísimos y comodísimos para caminar en ellos son de 80 dólares y la marca es esta son en tamaño 9 y medio a ver que más agarraron de metiches ojalá y no llegue el dueño jajaja pero no veo aquí nadie cerca del carrito tamaño 12 en 35 dólares se llevaron otros zapatos de estos en tamaño 9 y medio también y son de 25 dólares marca náutica tamaño 11 y aquí tienen estos que ya los miramos Reeboks y unas chanclitas zapatos de vestir de todo Perry Alice en 30 dólares las chanclitas estas a ver son de 14 dólares y son Ralph Lauren ok ya que meticheamos aquí un ratito vamos a dejar los zapatitos por si regresa el dueño a mí me encantaría que los clientes me dejaran esculcarles los carritos una vez que ya pagan nada más para saber que compraron estaría divertido ok boxers de la marca Ralph Lauren estos creo que son sueltecitos y dice que son de 25 dólares classic fit el fit clásico mis amigas Michael Kors de 15 dólares en estos parece que vienen tres boxers Tommy Hilfiger de 18 y en esta mis amigas quiero decir que vienen tres no dice cuántos vienen en el paquete pero son tamaño mediano Lux Stretch marca Calvin de 20 dólares y en esta parece que vienen tres también aquí tienen otros Ralph Lauren de 20 y son tres boxers boxers de esta marca todo el tiempo se pueden encontrar aquí y si no en TJ Maxx Marshalls ya saben bueno mis amigas creo que aquí las voy a dejar que el eterno me las bendiga ya si gustan comprar algo solamente comuniquense conmigo al 623-332-9674 por whatsapp y de ahí nos ponemos de acuerdo ok cuando gusten hasta la próxima adiós a a a a a a o Gracias por ver el video.